¿Qué es eso de estudiar economía, leyes, medicina? Ay, maldita sea. De hecho, ya ni deberían de existir las licenciaturas. Denme chance de explicarme. Las microcredenciales son certificaciones de habilidades o áreas muy específicas del conocimiento que se pueden adquirir sin la necesidad de cursar toda una carrera universitaria. Aunque esta forma de acreditar competencias, la verdad, no es nada novedosa, la educación en línea o híbrida la hace más plausible. Como señalan los reportes Horizon 2022 y 2023, los jóvenes cada vez ven menos valor en tener un título universitario. Y es que la neta, la relación costo-beneficio de echarle todas las ganas para titularte y luego encontrar una chamba dignamente remunerada cada vez está peor. Y más cuando empresas tan importantes como Google, Apple o Tesla ya ni siquiera están exigiendo el título universitario a sus futuros empleados. También vale la pena mencionar que en México 33% de los egresados están desempleados y 24% freelancean. De igual manera, 50% de los titulados laboran en áreas que no tienen nada que ver con su formación. Imagínense que toda nuestra formación académica fuera altamente flexible, continua y realmente se articulara con nuestras necesidades laborales o intereses personales de ese momento. Digo, para cuando acabamos una carrera somos personas distintas, nuestro contexto ya cambió y el mercado laboral es otro. Quiero saber qué opinan de todo lo que les dije y díganme qué microcredencial les hace falta.